Son las doce, tú me dices si al caretas nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciendo lo tú y yo bien rico Quemar la supremacía Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Duh Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre y dale, prepárense el parterreo, venga, venga, voy. Sigue aquí tomándose otro trago, su ex novio con otra esta.